Justamente hoy se entregaron nuevas cifras, nuevos datos respecto a homicidios en nuestro país y los resultados son realmente preocupantes. Según datos entregados por la PDI, en el año 2021 en Chile se registraron 661 homicidios, mientras que en el año 2022 la cifra aumentó a 908. Esto representa un alza de 37,4% en homicidios. Y de todos ellos, más de 500 fueron generados por armas de fuego. Más de un tercio de estos 908 homicidios ocurridos en el año 2022 fueron en la región metropolitana. Cifras que explican además gran parte de la preocupación que expresa la ciudadanía en todas las encuestas respecto al alza de este tipo de delitos.